Bueno, nosotros somos de Mendoza, uno de la Escuela Martínez Leanes. Nosotros somos de Orán, somos de la Escuela de Educación Técnica Lanza Colombre, 304. Vinimos a participar en la Olimpiada de Electrónica a nivel nacional. Nos ganamos el primer puesto, es excelente para nosotros. Muy orgullo con los compañeros que tuvimos. A todos los viernes, quisiera dar un saludo a mi viejo, a mi vieja que siempre estuviera ahí. Ayudándome, a mi mamá, a mi novia que siempre me ayuda.